La Unión Europea ha ampliado los objetivos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero al 55% en 2030 y para ello se prepara una batería de medidas que es inminente. Estamos todos pendientes en el sector de cuáles van a ser esas nuevas políticas energéticas que van a marcar el desarrollo. España tiene que hacer un esfuerzo descomunal para sustituir en 30 años el 70% de su abastecimiento energético. El escenario es una mezcla de políticas de precios de carbono, reforzar el sistema LTS, incluso considerar su extensión a sectores como los edificios y el transporte terrestre y también el sector marítimo. Una propuesta también para un mecanismo de ajuste en frontera, una revisión también de la directiva de fiscalidad energética. Tienen más peso las políticas regulatorias que los propios desarrollos del mercado en cuanto a oferta y sobre todo a demanda. Por lo tanto, la regulación se impone. La transición es precisamente eso, transición. Es ir reduciendo emisiones hasta alcanzar una solución satisfactoria que sería la de cero emisiones. Como por ejemplo, en determinados procesos industriales donde se utiliza coque de petróleo. Bueno, si sustituimos ese coque de petróleo por gas natural, sabemos que seguimos generando emisiones, pero hay un ahorro inicial de emisión. Todos sabemos que el gas juega un papel importante en esta transición energética. Esta transición energética, en tanto que consumidora neta de recursos, corremos el riesgo de que reduzca la productividad total de los factores y esto es renuncia al bienestar. La transición energética requiere un marco legislativo apropiado, requiere una financiación apropiada, pero requiere también el compromiso de todos los sectores. Es por ahí por donde tiene que venir la solución. Del conocimiento profundo de las alternativas que tienen los sectores a la descarbonización y además en la defensa de una industria europea. ¿Qué solución intermedia es? Unos derechos de CO2 que van creciendo y que ahora son 50, 70, 80 o 100. Pues al final te estás cargando la capacidad competitiva de la industria forzándole a un impuesto para el que no tiene solución porque no hay una alternativa tecnológica disponible hoy. Es evidente que para alcanzar ese objetivo tan ambicioso, el 55%, necesitamos básicamente electrificación. Estamos en el momento de dedicar mucho dinero a la ciencia y a la investigación para ser protagonistas de la propiedad intelectual, de la estrategia tecno-industrial y tener nuestro destino en nuestras manos. La presión fiscal a la electricidad es la que debería reducirse lo más fuertemente posible. Es decir, si lo que tratamos es de electrificar, reduzcamos el precio de la electricidad. Podemos lanzar grandes principios categóricos, grandes políticas que se ha hecho y se seguirá haciendo, pero si estas no aterrizan correctamente podemos tener efectos negativos, que por cierto ya hemos vivido varios de ellos.